Y aquí tenemos a Shanks, pam, y abrimos, y aquí debería estar Shanks, que por cierto no está, what? Muy buenas chicos, soy Mian y estamos en un nuevo vídeo de Blox Fritz de Roblox Y hoy chicos, voy a enseñaros y voy a estar completando el puzle de Shanks Para conseguir la mejor espada del Shanks 1 Eso es lo que me habéis comentado en el vídeo anterior, por cierto ya sabéis que agradezco muchísimo Todos los comentarios que me dejáis, sois unos grandes, me ayudáis un montón Y, bueno, si me he dejado más comentarios, la verdad es que yo os lo agradezco más todavía Eh, like, comentario, código Mian Y lo que os digo, me habéis dicho que es la mejor espada que haga el puzle de Shanks Y digo, bueno, ya que lo voy a hacer, se acaban de llevar mi barco, adiós barco Ese es mi barco, se lo acaban de llevar Pues eso, digo, ya que lo voy a hacer, lo enseño Y así, pues, a todos aquellos que lleven un poquito de tiempo jugando, como yo y demás Que podáis ver cómo se completa el puzle de Shanks para conseguir la super espada Lo primero de todo, ¿vale? Voy a enseñar los pasos... no se habla Los pasos fáciles, directos, enseñando las islas y todo Para que sepáis muy bien cómo se completa Lo primero de todo es la isla de los monos, ¿vale? Como veis aquí, la selva, la jungla esta ¿Qué está pasando? Aún viene un loco por ahí Vale, entonces el primer paso Venir a la isla de los monos Y encontrar cinco botones y pulsarlos Así que vamos a ir ahí directamente El primero está aquí Lo pulsamos, ¿vale? No se ilumina, hay algunos que se iluminan No sé por qué, pues este no se ilumina Pero bueno, primer botón pulsado Luego tenemos otro, creo que en este árbol O en este posible... en este Segundo botón, pam ¿Veis? Este se ha iluminado El otro no sé por qué Segundo botón Como digo, hay que pisar cinco botones en total Entonces tenemos dos Luego venimos por este lateral Y aquí tenemos al lado de unos arbustos Mira, aquí justamente En este de aquí Como veis, sobresale otro botón Tercer botón que pisamos Continuamos y nos vamos a la otra isla Que como veis al lado hay otra isla O sea, al lado de la construcción esta Llevamos tres botones, ¿vale? Venimos por aquí, al lado del muelle Debería haber otro botón A ver si lo encuentro Y luego en otro árbol Vamos a ver si lo vemos Por aquí debería haber... Aquí está Cuarto botón ¿Vale? Fijaos al lado del muelle En la otra isla Aquí está, chicos ¿Veis este árbol? Pues venimos Pam Y quinto botón En la misma isla En la otra, ¿vale? Fijaos que aquí hay un puente de madera Pues aquí está Este árbol gigante Otro botón Cuando tenemos los cinco botones Tenemos que venir a esta construcción De aquí pequeñita Que es la que está conectada por puentes Y aquí deberíamos, ¿vale? Bajar por aquí Y tener una compuerta Esto de aquí Perfecto Ojo, a ver si me meto Madre mía, qué lento, chaval Vale Y aquí tenemos un puzle Lands of sun My home does stand Now dark and grim Bring light within Bueno, está en inglés No sé por qué, la verdad Porque creo que lo tengo en español A lo mejor lo he dejado en inglés No lo sé Pero bueno, en fin Hay que coger esta antorcha Como veis Ahora la tengo aquí Muy buenas Y con esto hay que irse Al desierto Salimos de la isla de los monos En dirección Un poco hacia la izquierda Creo que es Por aquí Tampoco me Tampoco lo tengo muy seguro Pero bueno Lo vamos a ver ahora mismo Ah, mira, ahí, ahí, ahí ¿Lo veis? Que sobresale un piquito Ahí está la isla del desierto Tal cual, como veis Justamente hacia adelante Y nos vamos allí Por cierto Con mi barco Mirad Con el cartel Este es el cartel de mi clan Por cierto El que he creado De los piratas Se llama piratas de Lufian Así me llamo yo, chicos El pirata más temerario Y buena gente De todos los mares Y llegamos al desierto Cuando llegamos al desierto Hay que ir a la casa Que está como que apartada Esta de aquí Que está un poquito así como Que se va a caer Y nos metemos Con esta Bajamos por aquí Y me dice Saludos Muy buenas fiera Y tenemos una puerta Una puerta de madera O de paja Yo que sé Acercamos la antorcha Y se debería de quemar Y abrirse Bueno, a lo mejor no A ver, ojo Se está quemando Perfecto, chicos A ver qué pone aquí If power you seek Fill the cup Bueno, es igual Básicamente nos dice Que Llenemos la copa Hay que llevarse la copa Y llevarla pone A el frío ¿Qué significa eso? Pues que hay que ir A la isla de nieve A la isla de esa helada Entonces, cogemos la copa Siguiente paso Ahí la tenemos Y hay que llenarla En la isla de nieve Vamos directamente Para allí Damos media vuelta Como veis Respecto a la isla Esta del desierto Y nos vamos Dirección a la isla de nieve Que juraría que está Creo que es aquella de detrás Vamos a pasar Por el lado De esta isla que nos queda Enfrente a la de los molinos Y la isla de nieve Debería estar por aquí Yo juraría que es esa Que hay allí detrás Vamos a verlo Efectivamente, chicos Era esa Aparcamos por aquí El barquito Le ponemos La alarma Para que nadie Me lo vuelva a robar Y vamos directamente A la zona De la cueva Hay por aquí Hay un acceso Esto de aquí A una cueva Y aquí tenemos Estalactitas Aquí goteando agua Mirad Bueno, de hecho Solamente hay una Que gotea agua Justamente esta Es donde hay que llenar la copa Te pones debajo Mirad Pam Una sola gota De 5 litros Que me acaba de llenar la copa Con una sola gota Muy bien Ahora nos llevamos Esta copa llena de agua Sagrada De los manantiales Al siguiente lugar ¿A dónde? Aquí arriba Aquí arriba yo me encontré A un hombre Que pone que está enfermo Creo este de aquí En la casita Y resulta que hay que dársela a él O sea, tiene como que sed Me lo dijo ya el otro día Así que venimos a hablar con él Ojo, yo le piso Lo siento, señor Y le ayudamos Pam ¿Veis? Y le hemos dado la copa de agua Para que iba Muchas gracias Por favor ¿Ves? Conoce a mi hijo Estoy seguro de que te recompensará Muchísimas gracias Y ahora Nos vamos a hablar con su hijo A otra isla Que no recuerdo cómo se llamaba Pero os enseño dónde está Giramos y nos dirigimos Hacia el pueblo pirata Pueblo pirata Que queda un poquito lejos Ahora mismo No recuerdo muy bien Vamos a ir tirando En aquella dirección Porque creo que está Para allí Todo recto Digamos, o sea Dejando la isla de nieve atrás Todo hacia adelante Diría que está por allí Ahora mismo os lo confirmo Efectivamente Ahí la tenéis Yendo todo recto tal cual ¿Vale? Hemos dejado Mira, la isla de nieve Está allí Todo recto Hacia aquí Y aquí tenemos La ciudad esta pirata Entonces aquí vamos a hablar Con otro panita Bueno, el hijo El hijo del Del hombre que estaba enfermo ¡Hala! Isla pirata Venimos aquí Y hablamos Con el buen panita este Que el hombre rico ¿No era? Creo que era el hombre rico Vamos a hablar con él Gracias por ayudar a mi padre Pero hay un Bueno, básicamente hay como un balote Que le ha robado todo su dinero ¿Vale? Tenemos que ir allí A acabar con él Y todo el rollo Así que Después de hablar con el hombre rico Que por cierto Ya te vale Tenía a tu padre ahí enfermo ¿Eh, macho? Y no vas a poder Tenía que ayudarle Es que madre mía Y ahora Tal y como salimos Del muelle De la isla esta pirata Giramos Hacia la izquierda Por aquí Y tenemos súper cerca La siguiente isla La verdad Es que si no Sabes dónde está Cuesta de encontrar Es una isla muy muy pequeñita Esta de aquí ¿Vale? Entonces si os vais En otra dirección Os vais a perder muchísimo Pero fijaos Que está justamente al lado Es muy chiquitita Y aquí en medio Hay un buen señor Bueno, un buen señor No, que va a ser un buen señor Que le ha robado todo su dinero Al hijo rico Y hay que ir a partir En las piernas Así que Vamos a hacerlo Luego habrá que volver A hablar con el hombre rico ¿Eh? Aparcamos aquí tranquilamente No, no tenemos prisa chicos Vale Y vamos a ver Tú fiera ¿Me puedo poner en versión Gigante? A ver un momento Vale Nos ponemos en versión Partir Partir espaldas ¿Vale? Y Pam, pam, pam Lo reventamos Mira, pa Muerto Uy chaval Es que no me ha durado Ni media salto Vale, nos llevamos el cofre Este por cierto Aquí estamos El cofre cheto Mejor si me hago pequeñito Ahí está Dos mil que hemos ganado Muy bien Lo hemos derrotado Y ahora Habiéndole derrotado Volvemos a hablar Otra vez Con el El hombre rico A ver señor rico ¿Dónde se encuentra usted? Que lo he perdido Hola hombre rico Volvemos a hablar con él Nos da las gracias O eso debería Muchas gracias Toma esta reliquia ancestral Como recompensa Y nos da Esta Llave Secreta Y con esta llave Chicos Vamos a Otra vez A la isla de los monos Del principio Que como veis Desde la propia isla Pues ya se ve ¿Vale? Tú sales Mira ese con el barco Ah, creo que es un escritor Tal cual sales Pues otra vez En línea recta Y aquí tenéis La isla De los monos Justamente enfrente Se reconoce muy fácilmente Por todos los árboles Como de jungla ¿No? Me recuerda mucho Por cierto también A la selva de Minecraft ¿Sabes? La jungla de Minecraft Que son árboles así Como igual Bueno pues Volvemos a la isla De los monos Y ahora sí que sí Toca pelear Contra Shanks Llegamos a la isla De los monos Nos bajamos directamente Vamos a ver Fiera ¿Dónde está este? Está en la En la montaña grande Deberíamos ver Una zona A ver un momento Espérate Ahí está ¿Veis? En la pared Hay como una zona De una cruz Justamente Como la forma Que tengo yo Que de hecho Mira Hace una fotito Y todo Con la cruz Que me gusta Y aquí tenemos A Shack ¡Pam! Y abrimos Y aquí debería estar Shack Que por cierto No está ¿What? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? No está el jefe Y dice Vaya hombre Pues tengo que esperar A matarlo ¿No? ¡Eh! Me acaba de hacer una fruta Muchas gracias Una fruta de bomba Creo que no es muy buena Pero Bueno pues tengo que esperar Habrá que esperar A que vuelva a aparecer Y matarlo Para que lo recompense Con la super espada Digo yo ¡Ahí está! Por fin aparece Madre mía chaval Lo que me ha costado Vale vale Tranquilo Ojo Cuidado porque está muy fuerte He esperado como No sé Como 15 minutos O algo así Me he quitado el Me he puesto la de magma Para hacerme pequeño Y poder entrar Porque A ver un momento macho Ojo Vamos a pegarle Ulo ulo Tiene mucha vida tío Y quita mucha vida también Cuidado Ya me desafiera Me he quitado el Es que a lo mejor Me lo tendría que poner No también te lo digo Espérate un momento Espérate un momento Me voy a poner el A ver tienda Me he quitado el Buda No, no, no Déjame Déjame un momento Equipale Buda Perfecto Ahora sí chico Ahora sí que estás Estás muertísimo Ahora mismo Ahora te reviento Fiera Vale Vale, vale Cuidado Ahí estamos Bueno, vamos a matarlo No le veo la vida Pero le está bajando muchísimo Muerto Y debería habernos dado ¿Dónde está la espada? Ah, vale Sí, la tengo en el Uf, digo Uf, pensé que me la ponía directamente En la hotbar Y digo Uy, que no la veo A ver si lo he hecho mal Muy bien Muy buenas Bueno, gracias chicos Por la ayuda Si es que me habéis ayudado No lo sé Es que les he dicho No le golpeéis Porque ellos dos Están muy chetos Y digo Como le golpean Y me lo maten Voy a tener que estar aquí esperando Que no sé cuánto tarda en salir Yo he esperado como 15 minutos Para que me apareciera Pero a lo mejor Llevaba ya Media hora sin aparecer La verdad es que no tengo ni idea Pero bueno Esperáis lo que haga falta Hasta que salga Tenemos ahí el ítem Y tenemos El Saber La espada De Shanks Legendaria Obviamente me la voy a equipar Y Os la voy a enseñar Uf, lo encima En versión gigantesca Con el Buda ¿Qué os parece chicos? Vamos a hacer No, vamos a ponerlo en versión normal Y ahí tenéis La espada Brutal Por cierto Mira Ya tengo el brazo entero De Del Haki Ya lo he aumentado Un poco Porque lo tenía hasta el codo Y ahora ya tengo el brazo entero Así que muy bien Y bueno chicos Lo que os digo Ahí tenéis la espada Conseguida El puzle de Shanks Completado Espero que os haya sido Súper útil Si es así Dejad un buen like Ahí se agradece un montón Y nada más chicos Like y comentario Código mía Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo enorme Y hasta pronto Chao